Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque El predicador de las multitudes Hoy es 20 de mayo y recordamos a San Bernardino de Senat Fray Bernardino va a predicar en la Plaza del Mercado de la ciudad de Senat Una gran multitud se apretuja en el inmenso espacio libre Pues la catedral no da cabida a más gente Llegó el escribano que en una taquigrafía por él inventada Acostumbraba a anotar los sermones del famoso predicador italiano Fray Bernardino sube al púlpito dispuesto para esa ocasión Saluda al pueblo y recorre lentamente con los ojos toda la plaza Como si quisiera fijar la atención en cada uno de los millares de oyentes Interrumpe súbitamente el sermón dirigiéndose a una señora La interpela con acento especial Doña María, no veo a su marido Vaya, llámelo ¿Tiene miedo de perder el puesto? No hay peligro ¿No consigue atravesar la multitud? Entonces abra en camino a Doña María Ella va a llamar a su marido Porque el sermón va a ser muy bueno también para él Y para otros tantos maridos Continúa el sermón Usa todos los artificios oratorios de la voz Y de los gestos Sabe conmover y asustar Hace reír y llorar Se dirige a los pobres y a los ricos A los humildes y a los creídos Tiene expresiones contundentes contra la injusticia Y la codicia Tú que tienes más abrigo que la cebolla Reparte con el andrajoso Pues su carne y la tuya son de una misma naturaleza Lo que tú tienes no es tuyo Dios te lo otorgó Para que lo administraras en favor de los necesitados El sol ya estaba en lo alto del cielo cuando terminaba el sermón Termina siempre mostrando al pueblo un gran estandarte Con el nombre de Jesús En el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 4, versículo 12 Nos narra lo siguiente Porque no hay bajo el cielo Otro nombre dado a los hombres Por el que nosotros debamos salvarnos En el libro de los Hechos 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 de los